Buenas tardes. Una baja superior a unos 9 a 12 kilómetros de altura sobre el mar Caribe Occidental, aunque algo más debilitada en las últimas horas, continúa inestabilizando las condiciones del tiempo durante la tarde sobre Cuba y sus mares adyacentes, ocurriendo actividades chubascos y tormentas eléctricas, sobre todo en zonas del interior y sur de gran parte del territorio nacional. En las últimas 24 horas, el mayor acumulado se reporta en Jagüey Grandes, en la provincia de Matanzas, con 63 milímetros de precipitaciones. En las imágenes de satélite de esta hora se puede apreciar muy poca nubosidad sobre nuestra área geográfica, aunque en horas de la tarde se incrementarán los nublados en gran parte del territorio nacional, con chubascos y tormentas eléctricas desde Pinal del Río hasta Villaclares y en Fuego serán algo más aislados en el resto del país. En la noche estará parcialmente nublado, sobre todo en el occidente y centro, con la ocurrencia de aislados, chubascos y lluvias en las primeras horas de la noche, será poca la nubosidad en zonas del interior y sur de la región oriental. El día será cálido, las temperaturas máximas en la tarde con valores entre 31 y 34 grados Celsius, 35 grados Celsius en Santiago de Cuba y en Guantánamo. En la noche las temperaturas con poca variación, valores entre 24 y 27 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles en la región occidental y en las regiones central y oriental, soplarán del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora, con oleaje en la costa norte de la región oriental y poco oleaje en el resto de las costas. En resumen para hoy, otro día cálido con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del occidente y centro del país. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz tarde y hasta mañana.